Tenemos que encontrar una solución que amerite tener la posibilidad de previsibilidad para que nuestro país pueda tener, a través de este entendimiento, el futuro de desarrollo y un horizonte que permita tener claramente condiciones para poder honrar los compromisos que otras gestiones asumieron y de ahí plantear un programa de crecimiento. Lo que está pasando acá en Diputados es la fiel expresión de esto, de que en términos de políticas públicas centrales tenemos que tener la capacidad de dialogar y tenemos que tener la capacidad de lograr acuerdos, aún en el marco de las disidencias que tenemos. Esta situación creo que amerita el mayor nivel de análisis y de responsabilidad como país para el cumplimiento de los compromisos y lo que significaría el default. Hoy es tiempo de debatir este proyecto de ley y venimos con coherencia a pedirles lo que ya han dicho los gobernadores, el diálogo en la búsqueda de consensos y acuerdos para decirle no al default. La falta de acuerdo implica el sí al default y el sí al default implica más pobreza, más recesión, más inflación, más postergaciones. Es quien contrajo la deuda, quien la paga, esto se llama Estado y es una continuidad y hay que cumplir y honrar con esas deudas. La historia después dirá si se tomó bien, si se tomó mal, si se pagó bien, si se pagó mal, pero en definitiva lo que tenemos que buscar es darle a aquellos que nos prestan plata la tranquilidad y la confianza que en nuestro país es previsible y que brinda seguridad jurídica.